La actriz Tali García no había visto a sus hijos porque los compromisos televisivos y de prensa se lo impidieron. Pero por fin se dio el momento y la actriz lo ha compartido muy emocionada. Ha sido un momento muy emotivo con la que ha arrancado lágrimas a sus seguidores por la ternura del encuentro. Estuvo cargado de emotividad, de sorpresa y de gestos muy bonitos por parte de sus pequeñines, quienes la esperaban felices. Ya recibí mi premio. Gracias Dios. Escribió junto a las imágenes. Además de recibirla con besos y abrazos, su primogénita Natalia, en nombre también de su hermanito Andrés, le hizo entrega de un globo que tenía que explotar. Al hacerlo se pudieron ver varios billetes de dinero cayendo al suelo. Son los ahorros que los pequeños quisieron darle a su mamá de forma simbólica para dejarles saber que ella es la auténtica ganadora. La amorosa imagen fue grabada por su esposo, Felipe Aguilar, quien tampoco pudo contener las lágrimas ante tan bello gesto. La familia está feliz y unida, derrochando más amor que nunca. La familia está feliz y unida, derrochando más amor que nunca. Gracias por ver el video.